Cuasar TV, las noticias de Michoacán Con un promedio de 8000 asistentes, entre niños, jóvenes, adultos y personas de la tercera edad, se dieron cita en el Centro Histórico de Morelia para deleitarse con el concierto de gala de la 17ª edición del Festival del Mariachi y Tradiciones Mexicanas. La participación estelar de Alberto Ángel El Cuervo, acompañado por el mariachi Ordaz, hizo vibrar el corazón de Morelia cuando sus habitantes entonaron los géneros de la canción mexicana, que fueron de lo descriptivo a lo emocional hasta llegar a lo melodramático. El gobernador Salvador Jara Guerrero y el alcalde de Morelia, Wilfrido Lázaro Medina, encabezaron este evento que, en comparación con el año pasado, elevó su nivel de asistencia en un gran porcentaje. Con información de Sandra Sainz, se informa Guasar TV. Investigadores de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y de la Universidad Autónoma de México encabezaron un foro sobre el futuro de la robótica en el mundo y su evolución en México. Los científicos argumentaron diversos escenarios futuristas, como señaló el investigador Moisés García Villanueva, quien consideró que aún la humanidad está lejos de crear robots en la capacidad de evolucionar como los humanos. La doctora de la UNAM, Campus Morelia, Iredi Rojas, puntualizó que difícilmente se podrán simular la cantidad de neuronas que tenemos los seres humanos. Mientras nosotros tenemos miles de millones de neuronas, una máquina apenas podría intentar simular millones de estas, concluyó. Con información de Redacción Informa, Guasar TV. En lo que calificó como una de las legislaturas más productivas en la historia del Senado, el panista Salvador Vega Casillas aseguró que los resultados ofrecidos a la población por parte de su bancada han sido satisfactorios. Participé negociando, coordinando y redactando directamente 44 modificaciones constitucionales, 9 leyes nuevas y modificaciones sustanciales a 13 leyes más. Vega Casillas argumentó que gracias a los esfuerzos de su fracción se logró concretar la reforma energética con la que el país se beneficiará directamente. Para Cuasar TV, Fátima Miranda. En el marco de su segundo informe legislativo, el senador José Ascensión Orihuela Bárcenas consideró que la entidad está regresando a la normalidad, trabajando y en la ruta correcta para construir una historia de éxito. Michoacán se encuentra hoy en el centro de las preocupaciones nacionales. Los convoco a avanzar juntos hacia el Estado que nos corresponde ser. Ante diversos invitados, informó sobre su participación en la aprobación de 11 reformas trascendentales y señaló que la acción es la clave para avanzar hacia el desarrollo económico y social. Para Cuasar TV, Fátima Miranda. Se gestiona apoyo financiero para la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo con un monto total de 34 millones de pesos, informó en rueda de prensa el presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Silvano Aureoles Conejo. La michoacana tiene que recibir en promedio lo que recibe cualquier universidad del país, porque aquí recibe como el 60, 50, 60 por ciento, por eso son 55 mil pesos promedio por estudiante el promedio nacional, mientras que la universidad recibe apenas 34 mil. Entonces, compromiso total con la universidad. Es lo más importante que tenemos como michoacanos y hay que cuidarla y cuidarla bien. El diputado federal mencionó que son urgentes estas rutas para el fortalecimiento del sistema educativo en el Estado. Con información de Sandra Sáenz, informa Cuasar TV. La iniciativa para crear la ley de amnistía a favor de los autodefensas que se encuentran presos beneficiará a quienes alzaron en defensa de su persona, de su familia y de su patrimonio, afirmó el senador Javier Corral Jurado en su visita a Morelia. Sería ideal que el gobierno de la República, el presidente Peña Nieto y su grupo parlamentario en el Senado concurrieran a votar esta iniciativa que daría esta amnistía a cerca de 383 personas. El legislador aseguró que la iniciativa fue presentada por cerca de 30 senadores de la República de todos los partidos. Para Cuasar TV, Fátima Miranda. La Procuraduría General de Justicia de Michoacán consignó ante un juez penal a 19 personas como probables responsables de actos vandálicos en Ciudad Hidalgo. Como se recordará, en días pasados un grupo de jóvenes agredió a un grupo de elementos de la policía municipal que se encontraban en el lugar, además de prender fuego a un vehículo del ayuntamiento. La Procuraduría de Justicia acusó a 19 personas por su probable responsabilidad en el delito de motín, daño a las cosas y terrorismo. Con información de Sandra Sáenz, informa Cuasar TV. Cerca de 150 normalistas cerraron por una hora el Centro Histórico de Morelia el sábado para protestar contra autoridades educativas sin rechazo a enfrentamientos violentos en el vecino estado de Guerrero. Los manifestantes tenían en su poder cuatro autobuses que secuestraron de las líneas purépechas, Alegra y Autovías. Los normalistas se apoderaron también de un camión de aguaciel y dos desabritas que comenzaron a saquear y a repartir los garrafones y productos a personas que iban pasando por ahí en ese momento. Las empresas de autotransporte y de las casas comerciales afectadas acudieron a presentar su denuncia contra los normalistas. Con información de Sandra Sáenz, informa Cuasar TV. En un operativo conjunto, la Procuraduría de Michoacán y la Policía Ciudadana decomisaron droga y un arma, detuvieron a cuatro personas, presuntos distribuidores, y aseguraron dos casas donde la comercializaban. En la primer casa se detuvo a María G., Alex Jordi S. y Luis Enrique G., con diversas dosis de vegetal de color verde con características de marihuana y 200 pastillas, en tanto que en la segunda se localizó a José Ángel P. con un arma calibre .45 y 13 pastillas, al parecer, psicotrópicas. Las dos casas quedaron aseguradas, mientras que las personas requeridas, drogas y objetos asegurados, fueron remitidos a la delegación estatal de la PGR. Con información de Redacción, informa Cuasar TV. El secretario de Gobierno de Michoacán, Jaime Dario Seguera Méndez, aseguró que en 100 días de que el gobernador Salvador Jara Guerrero encabeza la administración, Michoacán está retomando el rumbo en cuanto al ordenamiento de las finanzas, la seguridad y la cultura de la legalidad. Tenemos la garantía, la seguridad de que el 30 de septiembre y la verbena del 29 se van a desarrollar de la mejor manera. Michoacán está volviendo a la normalidad, está volviendo a la tranquilidad. No minimizamos los problemas que tenemos, pero el 30 de septiembre vamos a tener un desfile extraordinario. Sobre el tema de las acciones emprendidas por los normalistas, el secretario de Gobierno informó que las autoridades privilegiaron el diálogo y mantienen comunicación permanente para resolver las diferencias. Con información de Fátima Miranda, informa Cuasar TV.